Seamos realistas. Hoy en día todo el mundo habla de ello y todo el mundo tiene una opinión al respecto. Pero, ¿sabemos realmente de qué estamos hablando cuando se trata de gluten? Entonces, el gluten y la celaquía. Te lo explico. El gluten es una sustancia proteica contenida en algunos cereales, en particular en el trigo, pero también en el centeno, la cebada, la avena, la espelta, el kamut y el triticale. Dentro de la cariópside o semilla del fruto de estos cereales se encuentra el endospermo y dentro de este último se encuentran proteínas que actúan como reserva de alimento para el embrión de la semilla. El gluten está formado por la combinación de dos de estas proteínas, glutenina y prolamina, que en el caso del trigo toma el nombre de gliadina. Cuando la gliadina y la gluteína se unen, en presencia de agua y energía mecánica, forman gluten. Este fenómeno se denomina aglutinación. La aglutinación es lo que permite que la harina y el agua se unan, formando esa masa elástica y casi gomosa como la masa de la pizza. Es el gluten el que le da a alimentos como el pan esa típica consistencia esponjosa. Además, por sus propiedades proteicas, se suele utilizar como sustituto de la carne en algunas dietas vegetarianas para elaborar productos como el seitan. Entonces, ¿por qué todos dicen que es dañino? Bueno, no escuches las modas pasajeras. El gluten no es dañino a menos que seas intolerante, en cuyo caso desencadenaría una reacción adversa en ti llamada celaquía, o inflamación crónica del intestino delgado causada por la ingestión de gluten. En la práctica, cuando un celíaco ingiere gluten, su organismo lo confunde con un invasor, desencadenando una reacción inmunitaria muy fuerte que luego causa la inflamación. Y si no se trata la celaquía, puede llevar a consecuencias muy graves, como la reducción de las vellosidades intestinales, a través del cual asimilamos los nutrientes de los alimentos. Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden ser muy diferentes, pero los más comunes son fuertes calambres, diarrea y pérdida de peso severa. Se estima que una de cada 100 personas en el mundo es celíaca, aunque la enfermedad celíaca a menudo no se diagnostica o se confunde con otros trastornos. Tanto es así que en España, por ejemplo, 3 de cada 4 celíacos no saben que son celíacos. La única terapia posible para la enfermedad celíaca es una dieta completamente libre de gluten. Afortunadamente, sin embargo, existen muchos alimentos inocuos para los celíacos, como todos los alimentos de origen animal, todas las legumbres, frutas y verduras. Y también hay muchos cereales sin gluten, como el maíz, el trigo sarraceno, el arroz y el mijo común, que se pueden consumir sin riesgo. Por último, es importante recordar que si no eres celíaco, no existe ningún beneficio científicamente reconocido derivado de la eliminación del gluten de tu dieta. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo, y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo tema. Te lo explicaré. Y si quieres ayudarnos a hacer más y más vídeos con más frecuencia, puedes hacer como nuestros seguidores en Patreon. Gracias a todos y que la iguana os acompañe. Gracias. 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 Gracias.